Bueno Gonzalo, quedan minutos para que empiece el torneo de los pares 3, esa previa amistosa y yo creo que antes podemos hacer una especie de test de Augusta, test del máster, para que la gente lo conozca un poquito mejor y sobre todo que conozca lo que tú conoces, tu versión del máster. Lo primero es el sitio donde te gustaría perderte en el Augusta National. El Ollo 12, sin duda alguna. Número 2, el golpe que diste el año pasado y que te gustaría repetir este año. Un aproch en el Ollo 15, la bandera estaba larga izquierda, yo estaba largo derecha y la verdad es que es un aproch que probablemente uno de los mejores que he hecho en mi vida. Número 3, amante de la naturaleza como tú eres, ¿te quedas con algún árbol especial en este Augusta National? Sí, es muy espectacular el roble que hay a la derecha del Fairway del 18, que es el que tomas de referencia en la salida del Piedel 9, es un árbol espectacular. Número 4, un golpe que diste el año pasado y que para nada quieres repetir este año. Tengo una colección de esos. Número 5, el favorito para este máster. Tiger Woods. Número 6, ¿cuánto apostarías por un tal Gonzalo Fernández Castaño? Algo pondría, por las dudas, porque seguro que además está muy empadado. Número 7, ¿cuál es el consejo con el que te quedas de todo lo que te habrá estado diciendo José María Ablazabal durante estos días? Paciencia. Yo creo que es un torneo, todos los medios hay que ser muy paciente, pero especialmente el máster Augusta. Número 8, ¿el hoyo que te gustaría jugar todos los días de este Augusta, Nacho? El hoyo 2. Y número 9 y final, ¿una tarjeta con la que estarías muy muy contento mañana cuando empieces? Cualquier membro bajo paz. Muchas gracias Gonzalo y que haya muchísima suerte. Gracias. Gracias.